Si pagamos un boleto, vamos a desquitar ese boleto esta noche en la presencia de César Juárez Unidos, Fandama. No estamos muertos ni extinguidos, somos las 13, atlisco siempre, Fandama. Seguimos haciendo ruido el gaso, el chilango, el chureño, el tango, todos los años. Qué bonitas luces, qué bonito audio, iluminación, emigrante latino. Dinastía Rojas, Rojas. Raza Sur 13. Todos los suraños 13. Raza Loca Vino, Cotibale. Raza Loca Vino, Cotibale. Eschimos pollos de a mí, Samuel. Y hubo amigos chamos de ahí. Rígida la guerra. La guerra de las dos. El vino, el primo, el grimo. Chucky, Abraham. Raza Loca Vino, Cotibale. Raza Loca Vino, Cotibale. Raza Loca Vino, Cotibale. Gracias a todo el staff emigrante latino. ¡Ay, Lidia! ¡Sedo en tu nombre! ¿Cuál es tu apellido? ¡Panamá, tu sonido! ¡Lani, Liger! ¡En Nochimilco! ¡El barrio más unido, Freddy! ¡Tocido, Seba! ¡Tú, Nicalaco, Prami, Conejo! ¡Panamá, soy licenciado! ¡Entre cables y bocinas! ¡Cremas! ¡Eres el chingón de las cabinas! ¡El famoso 13 al disco! ¡No mereces! ¡Dire ese! ¡Darnos al disco! ¡Vamos a darnos al disco! ¡Chicago y Thatcher! ¡Boca, Rincón, Sancón, Negro! ¡Hombre, Pelor, Ray! ¡Dinatia Roca, Roca! ¡Yza! ¡Hermano Yánquez! ¡Migueloños y Sandra Cruz! ¡Ay, Loco! Reino de Guadalupe Reino de Independiente Buen y bendice A la organización Poison 13 Los reyes de San Marlazal A Trimellana A Enmarlazal Su Reño de Estres Hoy contigo Pandama Ingeniero Torres El pecho Desde el cielo Sombra de la familia Olón y el león León, león, león ¿Quién le dijo, don? Don Gato Y su pandilla Cuidame a todos mis aingados Firing, styling No todo una pinche Maravilla El Gapis Naturreta Pato Gusano Yulis Gloria Maíz Príncipe Mercado Marcelo Chino A su copa Gracias a toda la seguridad presente Vengo para toda la familia Boliana Poño, grill y chema Dice el pati El chelo Siempre con fantasmas Y anda Catarina De Panapas Locos Dieciséis Razas locas De acudas Taneo Tal vez no merecen tus perdones Tampoco tus bendiciones A ver mis de unos errores El grifo Paño Wiki Wiki Yoki Hipertravieso Bueno Escuadrones Malditos Malditos Tra-tra-tra-tra-tra-tavies Maníaco Guasso Gabo Escapillón Y Gary Franky La hermosa Mayra Me acaba el difundo twist Hasta el cielo Se baila brincando y galando Vigen Morena Vigen Guadalupana Y Nacían Rojas Lo mejor de la República Mexicana USA Armando Yankee Miguel Johnny Santa Cruz Echon Gómez Qué bonito Bailar Negar el estufa Nambazo Y familia El amor de mi vida Sonido Niamane Brian Con mucho De su Ariana Jiménez Chica Niamane Segundo aniversario Chicago Illinois Ciudad de los Viernos Donino Bomber Bomber Tochimilco Ale Rivera Panamazo Si me chingó Panamá Tu seguidora Esa loca Crazy Malditos Killer Parson Ya venimos Ya llegamos Loco Dieciséis Nos llamamos Todo el escuadrón Representamos Grimo Grimo Cugui Pollo Travieso Miki Yogi Grimo Maraco Pero Llamo Gimo Loco La hermosa Cruzita El cuadrón Escojula Santa Catarina Tepanapa San Juan Dibana Cruz Verde Locos Niños Locos La saudiana En el cielo En el cielo Estrellas En el mar Tiburones En las carolinas Los más cabrones Niños Niños Crimen Metálicos Malditos Carteles Locos Dieciséis Los carnales Treces La Tinguisa Checofa La Zanloca Muy loca Porque Nuestro Tema En los temas A donde vayas Y haz de morir Donde debes Por eso Llegamos A rifar Mientras Dios Y era Todas las trece Anticio Más Pechicago Loca Esuagos Gap En negro Rincón Menos Ureño Ripa Raya Sonrisas Todos los que faltaron Venimos por una sola razón Apoyando de corazón Caipanes Famosos Tecanos Presentes Tecanos Timó Pumba Niños Gracias a la tumba Barrio Locote Colonia La Carolina Maldita No seas loca Se va la medusa Bueno que gusto nos da Venir a Chocopa Y que no haya desorden La verdad La Habana Hoy tiene que portarse bien Ya que se acabe Los malos comentarios Que en Atlixco Siempre hay chingadasos Vamos a llevar la fiesta En paz Por favor Quiero que todo el mundo Se porte bien Que mañana se diga Que chingón estuvo el baile Del Fandama Y el aniversario De Jibi Por favor Somos Fandama Eres como la cerveza Chingón Pero nada más Se lo entiende Y esos Que nos acompañan A toda la raza loca Saludo a la de lado a lado A los niños Trece Maldito cartel Travieso Ciento tres Barrio Escuadrón La maldita raza loca Ha llegado Chucky Guarañas Tanga Beba Chaneque Charales Nupi Chakis Takataka Rikis Entre pinas Sinopales Manda un saludo A todos mis canales Los primos Trece Raza loca San Miguel Ayala El Esmoqui Checo Trevis Flaca Beto Sangui Todos los que faltaron Para raza loca El maldito cartel Colonia Los Ángeles Pura raza loca Timón Y puma Anillos Trece Salatupa El barrio loco Colonia Las Carolina Maldita raza loca Tema especial Se lo voy a dedicar A Producciones Hibi Que nos la pidieron Para Producciones Hibi Junior Mi haigao Vámonos a buscar pareja Y bastantes Muchachas Requete chulas Requete guapas Vamos a llevarlas A bailar esta noche Con César Juárez Canalitas Los Trece Locos Dieciséis Vamos a agarrar pista Como los aviones Agustín 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 El Meirigrán Los Chivo Giovanni Agustín 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 Raza loca Los Tema El Meirigrán 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 De La Leña Tema Los Ángel Los Ángel Y Tuna Wiggy Jockey, Kyber Mickey, Manía con Güero Largo, Franky Scari, Guasón, Gandarina Tepanapa, Jalitos Traviesos Escuadrones. Esta cumbia la están bailando. Un día me subí tu nombre, después me lo borré, pero que nadie supiera que de ti me enamoré, mi hermosa Susana. F.L. Stango. Del Naxxu, siempre fantasma. Esa noche llegó sonido de romance. La pera Benito Juárez, el staff Jordi Luisa, no Nandi Ricochet, inglesito. Por el sol. Un, dos, dos, por mi madre, doy la vida por ti, mi corazón. Ahí lateamos, chamacos 13, 13, en el sartén con perruca. Ya llegamos, ya estamos aquí, razas locas. Yo sí, llevas, chamaco. Malditos, quiere Poison 13. Todos los magos de la diosa y raza locas. Yusin, morro, tuchin, deba, Poison 13. De F.L. están gozando. Todos los canales 13. Disfrutando. La T.G. seremos. Venga, bailaria licenciada. Tango. Ea, ea, la cumbia. Traviesos 103, barrio. Ea, la cumbia. Malditos cartel, niños 13, barrio loco. La cumbia buena. Ea, ea, la cumbia buena. Ya venimos, ya llegamos desde la Galaza. Hasta Lomas de Chocopa, Pura Raza, Loma, Escuadrón, Barrio. Samanda, Changi, Casco, Tomás, Jasmine, Kimberly. En el cielo nos cuidan, en el cielo nos espera. Mi maldita bandera. Vamos a tres, a disco. Ya nos ha dicho aquí donde quiera. Chicago, Gasser, Bogal, Negro, Bombi, Ningón. Contigo César Juárez. Vamos poco a poco, estamos grabando. Pásame el saludo de mi carnal, por favor. Rápidamente. Ya venimos, ya llegamos. Los tecatos representamos a Chocopa. Todos los canalitos 13, mis aigaos. Era, 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 uno por uno. Chamacos 13 y el Ferrucas. Desconocido. Popper Pegaso. Pás, descanse, ya. Ya, 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 ya. Va. Locos 16, mis aigaos. Santa Canarina, Tecuanapa. Canalitos 13. Malditos vagos, mis aigaos, también presentes. Toda la banda que ha hecho posible. Gracias, gracias, gracias por dando cariño, dando apoyo. Toda la raza loca. Zambero, Benito, Juárez, Basel, Snoopy, Parca, Steven, Alemán, Bachatas. Bachatas, quieren una pincha bachata. Dillos 13, Chaneque, Rolly, Beba, Chucho, Gato, Tanga, Max, Guadaña, Snoopy, Percho, La Pequeña, Chema, Almita, Che, Scrappy, Chivo, Travieso 103, El Barrio Loco, La Caroline. Contigo César Juárez. Vamos a bailar un tema. Como si estuviéramos en Nueva York apachurrando. Se baila bien abrazadito. Cuerpo, cuerpo. Cuerpo, cuerpo. Cuntores. Aquí me tiene bien clavar, soltando las penas de luz. Llegaron mis seis ganas, la pequeña, Adri, Rapochis, Urofandas. Se tiene abandonado, bebiendo tequila. Saluda, Sandy, con mucho amor, pandamazo. Sacudiría. San, ¿cuál, cuál, 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 cuál. Sonido el gigante de Andrisco. Más bendita. El famoso Charlie Perucho. Más bendido. Abre un poco el corazón. Carlito Chiqui. Deja amarte cora. Chiqui, chiqui, chiqui. Vení, sácame de este bar. Oye, soy Al Juárez, que se escuche bien, bonito, llamarte es un delito, delincuente seré cumplir mi condena, jamás olvidaré, Alice, te amo, amor, pandamero, el chubis, tu loco enamorado, pandamazo. El olvido, amor. 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 El olvido, amor.